Bueno, comenzamos de nuevo. ¿Quién es Lucas Castillo? Bueno, soy el que soy. Soy el que soy. Me conocen algunos amigos y eso. Soy una persona normal, me considero tranquilo, siempre dispuesto a ayudar, a dar una mano. Un afortunado, diría, ¿no? Porque tengo salud, tengo familia. Mis hijos tienen buena salud, mi familia también, mi mujer igual. Así que, por eso y de la forma que puedo vivir y en el lugar que estoy, me considero un afortunado. ¿Siempre viviste en Bolsón? ¿Sas nacido en Bolsón, Nick? No, hace 11 años que estoy en Bolsón. Ahora. Así que muy agradecido con la gente de Bolsón. ¿De dónde viniste? De Avellaneda, de Lanús, Gerli. ¡Puta madre! Recién me entero, no sabía que era. Sí, tengo mi familia allá, mi mamá. Mi papá vivía acá, sí, antes que yo. Claro. Y vine a verlo, me encantó el lugar y decidí... Como la mayoría de los bonaerentes. Y eso es lo que tiene Bolsón también, que te atrae, que te atrae tantas culturas. Sí, yo, claro, yo siempre digo que creo que 40% de la gente que vive acá, o la que vivía antes, ahora hay gente de todos lados y la verdad que hemos perdido un poco porque hay una gran masa de gente errante que viene en temporada y se va, los corre el frío, la gente... Sí, cada temporada nos deja más gente. Yo ya me considero acá y hablo de acá, soy de acá. Entonces, como que cada temporada sabemos que queda gente, ¿no? Queda gente, siempre va quedando. Y mucha se va, por el tema del frío, las hechas del frío. Es que eso es lo que te dicen cuando vos llegás, te dicen, ¿no? Si pasás el invierno, te quedás. Y es verdad, porque vos pasás el invierno... Por ahí toca un olivianito, viste, que hay un oliviano. Sí, pero lo que pasa es que si pasaste el invierno y llegó el verano, después no te querés ir, porque el verano acá es fantástico. Mirá vos, no sabía, me entero con ustedes de que Lucas es bonaerense. Y bonaerense, no porteño, viste. No, 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 hay diferencia. Pero bueno, acá todos son porteños. El que de Buenos Aires es porteño para nosotros. Él es masca para el mismo provinciano de bonaerense. Ya si sos de Lamba, ya sos porteño. Y no es así, viste, pero bueno. No, no, pero bueno. Es una lucha. Así que bueno. Bueno, se acaba de presentar Lucas Castillo. Lo que no dijo es que es funcionario público, actualmente ejerce el cargo de concejal por la banca de Juntos Somos Rídero. Bueno, pero le vamos a preguntar eso. Más allá del partido político al que pertenezca, que no se trata de esto en la entrevista, porque no se trata de esto, es una charla. Tampoco es una entrevista, es una charla, como la que hicimos con Ivana. Queremos redundar en otros temas. Yo lo que quiero es que se conozca quién es él. Y así como vino él, los invité a todos. Así que el que quiera venir, el concejal que quiera venir a presentarse, a que la gente lo pueda conocer. O mi gente, porque en realidad es la gente que me escucha a mí. Que son todos medio cagaditos al casco como yo, entonces es un público bastante particular. ¿Dónde trabajabas antes, Luquita? Bueno, en la... Tengo mi machete acá. Trabajaba en la Municipalidad del Bolsón. Primero empecé como inspector de tránsito. Mirá. Así cuando estaba Inostrosa. Después pasé... Inostrosa. Ah, Inostrosa. Sí, lo conocí bien. Después pasé para el lado de... Onde está el reloj de recursos humanos. A cargar archivos y eso. Está con algunos compañeros ahí. Como siempre están. Seguimos grabando porque estamos acá. Estamos viendo que en Facebook dice que no se puede empezar el video en vivo. Este... Denme dos segundos. Vamos a solucionar este problema técnico. Bueno, llegamos a la decisión que gracias a... A la mala conexión que tenemos de internet... Que pronto vamos a tener que cambiar de empresa. Antes no se podía. Ahora podemos cambiar de empresa. No nos va a quedar otra porque si no no vamos a poder ser nunca más un vivo. Bueno, ya estamos charlando con Luquitas. Volvemos porque tuve que parar el video justamente por problemas de conexión. Se presentó. Nos dijo quién era Lucas. Dónde laburaba. Quedaste ahí. De que trabajaba en la muni. En la parte de... De inspectoría. Después recursos humanos. Después pasé a trabajar en la Calla del Sol. De chofer. Que fue lo que hice siempre. En la combi. Así que ahí viajábamos mucho con distintas agrupaciones de la municipalidad. Por ejemplo, a FIDA. El folclore. Y ahí te vas interiorizando de todos... De todos los temas. Y vas conociendo mucha gente. Es decir, también trabajé para otras empresas de la localidad. En el transporte. Y ahí conocías un montón de gente. Y vas escuchando. Vas viendo. Bueno, con respecto a la combi de la muni. Fue muy particular. Porque ahí escuchás cosas que las podés solucionar desde la municipalidad. O desde donde te toca estar. Sí. Después trabajé en desarrollo social con Sebastián. Y estuve ahí. Y después yo pasé para el consejo. Después de Sebastián. Con Sebastián. Estuvo San Martín. Sí. Estuvimos en desarrollo. Después también cuando estuvo Laura. También estuve ahí con ella en desarrollo. En la parte de los comedores y eso. Y después ya... Ah, con Laura también. Sí. Después ya me... Estuviste por todos lados. Sí. Estuve ahí. Te recorriste todo el mundo. Sí. La muni tiene eso. De que en algunos lugares te aburren. Puedes pedir el cambio de área. Está bueno. Y me iba hasta a buscar tu lugar. Se me pasó a mí. No sé. No, no. Sí, sí, sí. Está bueno. En la poli. Que fue donde laburé yo. También cuando estás en ciudades grandes. Podés buscar tu... Donde vos te adaptás más porque tenés... Claro, tenés caminera que es totalmente distinto. El cuerpo de seguridad vial es totalmente distinto al trabajo en comisaría. Sí, sí. En el trabajo de comisaría tenés trabajo administrativo. Tenés trabajo, qué sé yo, tenés grupos de choque. Tenés grupos distintos, distintas modalidades. Algunos piensan que la policía es una sola cosa. Y la policía tenés hasta bomberos. O sea, hay de todo. Bueno, yo que estaba en un grupo de rescate. Tenés antitumulto. Tenés... Criminalística. Exactamente. Tenés para todos los gustos. En ciudades chicas como esta, bueno, por ahí se complica un poco más buscar tu lugar porque si bien hay distintos... Recién ahora se separó el cuerpo de seguridad vial y creo que la parte de toxicomanía o... Es el crecimiento también de la ciudad donde ya se necesita otro trabajo. Pero antes todo dependía de un solo jefe. Así que peleabas con ese jefe y fuiste porque lo tenías que ver siempre. Bueno, contaste un poquito de eso. Todo eso te llevó a querer representar a esta gente. O sea, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser concejal y por qué? Cuando estoy ahí con la comia y eso y cambia la gestión, no lo sé para allá. Sí. Veo que la gestión había avanzado un montón en lo que era obra pública, en lo que era social. Veía un crecimiento distinto en la ciudad. Me gustaba. Me gustaba lo que estaban haciendo, lo que está haciendo, ¿no? Estaba hablando de la gestión... No, no, estoy hablando de Bruno. De la gestión cuando arrancó de Bruno Pogliano. Me gustaba y quería participar, quería sumar. A través de la juventud en ese momento, los compañeros que... Los funcionarios que estaban en ese momento también... Compañeros son los reperonistas, ¿eh? Sí, es que bueno, uno también tiene su corazón, ¿no? Pero... Convengamos que, claro, vos no contaste, perteneces a Juntos Somos Río Negro. Juntos Somos Río Negro, que es el... Y Juntos Somos Río Negro también es como un rejunte de otras... No es rejunte, sino como que tiene una particularidad de tener gente de distintos partidos. De distintos partidos, claro. Con un mismo objetivo, ¿no? Así que... Sí, uno... La verdad que me gustó mucho Juntos porque tiene eso también, una participación donde... Claro, como el Neuquén que también es... Es como el FPL, claro. Tenés radicales, peronistas, el prop, de todo, ¿no? Pero, digo, tenés... Y entonces, hay muchas ideas donde se discute bastante, donde se llevan adelante muchos temas y es muy interesante estar dentro de Juntos Somos Río Negro. Hay como una pluralidad de ideas. Claro. Lo veo muy... No es así, sino un poco más amplio y la verdad que es muy interesante estar dentro porque la participación es importante. Sí, calculo que se debe dar en... Bueno, por ahí hay partidos más ortodoxos, pero yo conozco Radicales K, o sea, hoy en día es como que están desdibujadas las líneas de los partidos políticos y es como que todo es un poco más... Un poco más abiertos. Más liberal. No liberal políticamente, sino... Sí, sí, yo lo entendí. Claro. Los que me escuchan también. También. Este... ¿Te seguís sintiendo un pibe de barrio? Sí. Pará que lo hago en dos partes. Mirá. Te seguís... Porque la voy a juntar porque había hecho dos, pero... Bueno. Te seguís sintiendo un pibe de barrio y en qué te cambió la función pública. Porque también, hay que decirlo, cuando vos cumplís un papel, más que nada, cuando sos funcionario público y hay algo que por ahí no es compatible, que por ahí es incómodo o no sé. Es incómodo, pero compatible es todo. Pero algunas cuestiones, bueno, son más... Se ven bien o se ven mal. Claro, está, exactamente. Después, yo creo que sí, te cambia algunas cuestiones, por ejemplo, así. Pero seguís siendo un pibe de barrio. Te seguís sintiendo un pibe de barrio. Y eso es también lo que te lleva a capaz, en algunos casos, como no sentirte menos que otro ni nada. No, 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 por supuesto. Pero sí tenés el barrio adentro en un montón de cuestiones. Sí. Y te das cuenta... Y no está mal. No está mal, no está mal para nada. Pero... Lo que está mal, bueno, sí. Lo que digo yo... Ahora me perdí a lo que... Perdón, perdón. Pero no, no. Digo, por el... Sentirse un pibe de barrio, creo que todos lo tenemos. Porque, más que nada, la mayoría de la gente se cría en un barrio. Acá en Bolsón, todos son pies de barrio. No estamos... Y esto de sentirte y serlo, porque vos tenés... Claro, como no, porque Bolsón es un barrio. Bolsón es un barrio. ¿Viste? Vos... Yo, no sé, me levanto, salgo, está mi vecino, mi vecina, mis amigos ahí en el barrio, que, no sé, jugamos al fútbol. Después yo te iba a contar, después lo que te cambia es que, por ejemplo, sé jugando un partido de fútbol, te mandás una cagada en la cancha. Y no podés empezar las piñas. No podés insultar, nada, que nunca lo hice igual, pero yo, por ejemplo, un día me acuerdo algo anecdótico y gracioso, cuando vi que venía una pelota, le pegué, como le pego, porque soy malísimo para jugar al fútbol, voy a divertirme. Confesiones. Le pegué a la mierda y uno me gritó en la tribuna, ¿para qué te boté? Y me botaste, ¿no?, para jugar al fútbol, me botaste para otra cosa. Mientras no cumplan la fusión de cosechar, como patías al fútbol. Esas cosas son de barrio y que uno las tiene y todo, yo qué sé, vos salís y te cruzas con todo eso, no dejas de ser, acá en Bolsón, y la gente a veces te busca también porque conocés algunas necesidades. Entonces, te va a buscar en el sentido de, no, prefiero hablarlo con vos, bueno, pero capaz que la solución la tengo yo, y otros compañeros también. Esa es una pregunta que te iba a hacer para, por ahí, para informar a la gente cuál es el papel que juega un concejal, porque por ahí tenemos, no sé, podría poner un ejemplo bastante groseramente erróneo, necesito que me pasen la máquina en la calle porque está llena de pobres y lo voy a ver al concejal. No, el concejal no. Pero, pará, antes de terminar, nos contaste, o sea, te seguís sintiendo un pibe de barrio. En qué te cambió la función pública, también, más o menos, o sea, tenés que comportarte, no podemos salir un fin de semana y ponernas como rena porque el lunes tenés que estar en el consejo y no podés estar con resaca, tenés que estar despierto para pensar. Está bien. De hecho, sé que una vez no alcanzaste a leer los contenidos y no quisiste discutir esas ideas, o sea, a ese grado de responsabilidad. No participar de la sesión. Claro. Bueno, se me había ocurrido otra pregunta cuando estábamos hablando, ahora se me fue, pero seguimos entonces eso. ¿Cuál es la tarea específica de un concejal y cuál es la que te toca a vos en particular? Porque yo sé que vos estás en una comisión. Pero esto es para que entienda la gente. ¿Qué hace un concejal? Nosotros, bueno, tenemos el deber de legislar para todo lo que es el bolsón, las normas, tenemos que desarrollar normas, ordenanzas, resoluciones. La parte que me toca a mí es la parte de desarrollo barrial, relación institucional, que es la parte que, bueno, tengo que interactuar con las instituciones, con las juntas vecinales, donde nos conocimos. Claro, sí, sí, eso nos lo contamos, ahora lo vamos a contar. Esa es la parte que me toca a mí, el tema de desarrollar las elecciones barriales, interactuar con los presidentes, con las presidentas, trabajar toda esa cuestión después de, bueno, de lo que es el tema del fútbol, con las instituciones, con los clubes, eso, así que esa es la parte que me corresponde dentro de mi comisión. Cada concejal tiene una responsabilidad en las comisiones, tiene una comisión donde trabajan los demás. ¿Cuáles son las demás, te acordás? Sí, sí, las demás, tenés la de legal y técnica, que es la de Eugenia Carrizo, después está la de tierras, que está Caliba y Rinaldi, después está la de turismo, cultura y deporte, que es la que está Silvana Grancho, la cual yo la acompaño. ¿Y a vos? ¿La acompaña alguien? Sí, yo trabajo con Rosa Monsalve y con el presidente que él participa en todas las comisiones. En todas las comisiones, que es Fabián. Que es Fabián Rudo. Tenés que venir, Fabián. Bueno, les cuento yo esta parte. Yo estaba recién electo como presidente del foro de Juntas Vecinales y con Lucas nos conocimos justamente por ese tema, porque él está en la comisión donde interactúa con las Juntas Vecinales. Y bueno, nosotros habíamos armado un reparto de leña que realmente a mí me dejó totalmente agotado porque lo hicimos de forma particular y sin ayuda del Estado. Y realmente el Estado es una herramienta que está para ayudarnos a nosotros. Y eso es lo que hay que entender. Y cuando uno trabaja desde el amor, no se fija si el Estado no tiene mi mismo color político, si no me gusta la cara de que está ahí. Porque también está para gobernarme a mí. Por más que yo sea de otro color político, por más que yo sea oposición, por lo que sea. Él está para gobernar para todos. O sea, el intendente tiene que gobernar para todos, por igual. O es lo que se trata de hacer o es lo que debería. Y cuando vos trabajás desde el amor, esto que también quedó en claro en ese momento, pudimos trabajar juntos. En ese momento nosotros no nos conocíamos y de hecho hasta estábamos medio enfrentados. Distanciados, claro. O distanciados, no enfrentados, sino distanciados. No habíamos tenido un acercamiento. Yo también no me caía bien Lucas, vamos a decir la verdad. Y creo que a Lucas yo tampoco le caía bien. Pero la pandemia... El COVID. El COVID, creo que para lo único que sirvió fue para esto. Para que el pueblo se acerque más a nuestros representantes. En este caso, a Lucas. Entonces le pedí ayuda. Por supuesto, también participó el Poder Ejecutivo. Participaron todos. Y pudimos hacer otra movida de leña con más cantidad. Y ya no recayó todo el peso sobre mis hombros, sino que lo repartimos. Y hay imágenes de Lucas con motosierras, con hacha... No, con hacha no. Pero lo loco y lo raro no era para nosotros. Porque como dijimos, Bolsón es un barrio grande. De hecho, el presidente del consejo se dedica a vender motosierras. O sea, somos... Somos, me incluyo. Es como que somos todo gente... Te convertís en un tipo rústico acá en Bolsón. Aprendés a hacer de todo. Porque yo, por ejemplo, tengo gas. Pero también uso leña. Porque el gas en invierno no calienta. No calienta. Y tenés que aprender. Tenés que tener algo a leña. Entonces, bueno... Si te corta el gas y... Y además... Si te corta el gas, te me cago en el estilo. En esa época fue brava porque en realidad el contexto... Por eso que también... Claro, de la pandemia, sin aburro... Nosotros recién ingresábamos al consejo. Recién empezaban. Claro, porque en realidad yo trabajaba más con Rosa. Todo muy distinto. Cuando vos agarraste la comisión, bueno, empecé a trabajar con los dos igual, con Rosa también. Sí, sí. Fue muy distinto a lo que uno venía pensado de decir, bueno, trabajo... Tengo esta idea de trabajo. Que voy a hacer esta ordenanza, este proyecto. No, vino el COVID y hizo... ¡Prá! Vino el COVID y lo corrió todo. Y bueno, pasó esto. Que decir, bueno... La gente no podía salir a trabajar. La gente no podía salir a sus casas. Y uno entendía que... Una cosa es quedarte en tu casa cuando vos cobras un sueldo a fin de mes. Y otra cosa es que tienes que salir a laburar todos los días. Y es lo que pasa ahora. Por eso cuando uno insiste en que nos tenemos que cuidar y eso... Nosotros ya perdimos la libertad en un momento, por llamarlo así. Sabemos a lo que nos enfrentamos. No lo tenemos que repetir. Y si yo... Esta es mi humilde opinión. Y sabemos que no sirvió para nada. Porque la gente al encerrarse, no tomó sol, no hizo ejercicio, nos alimentamos mal. Entonces cuando saliste, te agarraste cualquier bicho, cualquier enfermedad. No solo COVID. Te agarraste cualquier cosa. Pero estás con la descansa súper baja. Es una explicación más que no la... No, no, no. Eso puede ser que es mi opinión personal. Es mi opinión personal. Para mí el encierro no sirvió porque igual las cifras están. Llevamos 60 mil y pico y vivimos la cuarentena más larga del mundo. Pero bueno, cada cual lo maneja como le parece. Suiza hizo todo lo contrario. Y hoy en día no ve gente con barbijo ni nada. O sea, lograron la inmunidad del rebaño. Bueno, de esa forma, bueno, falleció gente porque por supuesto hay muchas... De todas maneras, todos los años se muere gente y siempre se va a seguir muriendo porque es parte de la vida. Nacemos, crecemos, morimos, pero bueno, hay que aceptar eso. Es muy difícil hablar del tema así porque uno, si tiene un familiar o algo... No, por supuesto, yo también. Perdí amigos, uno de mis mejores amigos, el mono. Pero también no es que se murió por esto, sino que se mueren con esto. Y a veces es un agravante más de otras enfermedades que uno ya sabe. Vos sabés cuándo estás en riesgo y cuándo no. Sí, hay que cuidarse. Y si vos estás en riesgo, te cuidás. Lo de los primeros días, algo nuevo que no sabíamos. Sí, en los primeros 15 días estuve encerrado porque me obligaron a demás. Estaba ahí guardado, me acuerdo, así que fue muy difícil. Hoy en día te relajas un poco y no, hay que relajarse. No, 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 no es relajarse, no es relajarse. Tenemos que seguir cuidando, no. Tomar ciertos recaudos, pero vivir. Tomar conciencia también de que hay un personal de salud que está trabajando un montón. Sí, sí, medio sobrecargado del trabajo. Y el tema es que... Entonces, como que tratemos de pensar en el... Hoy más que nunca hay que pensar en el hoy. Sí, vamos a hablar del hoyo para no hablar de acá. Hoy escuché a un grupo de enfermeros del hoyo que estaban pidiendo de que los escuchen en sus reclamos, no salariales, sino con respecto al edilicio, porque desde que empezó la pandemia, el hospital está exactamente igual que al principio y creo que es la realidad de muchas ciudades. Si sabíamos si nos encerramos y todo para que no colapse esto, para que no... ¿Qué hicimos en el medio? Y veníamos con un sistema de salud también medio golpeado por... Bueno, los cuatro años que tuvimos de macrismo también nos partió un poco esto ya... Yo también personal, ¿no? Digo yo... Sí, pero es más general igual. Es un opinión personal. Bueno, viste, yo no la tenía que decir la hija. Pero, digo yo, entonces como que también costó mucho... Sí, venía medio... Venía al marro todo, entonces como que yo la veo que, bueno, se hace lo que se puede en el sentido de que para mí rescato al 100% el trabajo de los enfermeros... No, no, sí, sí, nadie quita, nadie quita nada de esto. Mirá, voy a pasar a leerle algunos mensajitos más. José Rodríguez, amigo Tanaka, un saludo. Todos los desorejados están acá. Mi vecino, Diego Raimondi. Hola, Tanakita. César Daniel Nahualcura de Conesa. Conesa, un vermut y una picada con Tanaka. Mirá, para que veas que no te mentimos, acá está la picada. Carolina Chávez. Hola, vos sos el Tanaka que nombra siempre Lucas. Hasta el momento te nombra bien, dice Carolina Chávez. Chochi Escurra. Saludo a Tanakita, querido abrazo grande. Mauricio Campo. Si tus artefactos acá no calientan, ya sabés a quién llamar. Mauri, el gasista del barrio, bien. El barrio de Goyen siempre presente. Y no entramos en esos temas igual, porque era una carga de... Vamos a cambiar de tema. Yo siempre digo que demasiado con los medios de comunicación, que las 24 horas, los 360 días del año, te están taladrando la cabeza muerto por muerto. Pero viste que vos, no sé, te juntás a comer con alguien o algo, y lo primero que se ha dicho, viste cómo está esto, viste. Sí, bueno, de hecho hoy también. Pero no pasó ahora. Pero bueno, hay que seguir viviendo, gente, y sin miedo. Y tratar de ser feliz, porque la felicidad hace que te levantes la defensa. Y cuidarte. Yo, por ejemplo, igual esto no es de la pandemia. Yo siempre anduve en la montaña, y en la montaña tenemos el jantavirus, que es 8 millones de veces peor que el virus del COVID. Y siempre tenemos que tomar recaudos. O sea, cuando entramos a un refugio que no estaba abierto hace mucho, entrábamos con barbijo, abríamos todo y salíamos para que se levantilara. Ahora estamos en la época. O sea, entonces, es como que acá ya estábamos acostumbrados a ciertas pautas de higiene. Yo soy... Además, yo tengo una neurosis con las manos, antes de que apareciera el COVID, yo toco el perro, le hago una garbicia y voy y me lavo las manos. Corro el gato, voy y me lavo las manos. O sea, cada cosa que hago me lavo las manos. No sé, pero yo hace un año, desde que empezó la pandemia, no me agarré ni un resfrío. Y también los cuidados de los barbijos y todo, también previno muchas enfermedades. ¿Viste también? Bueno, sí. Por ejemplo, no tomar mate y todo eso. Pero el barbijo para mí es al cuete. O sea, es una sensación de seguridad. Pero en realidad... A veces te va. Sí, sí, sí. Yo soy uno de los que no se van con el barbijo y lo uso solamente para entrar a lugares cerrados, porque si no la gente, antes por lo menos te miraban sin barbijo. ¿Quién es un asesino? Claro, es que eso también es lo... Cuando digo, hay que cuidar al otro, es por respeto a la otra persona. Es justamente, es por respeto. Pero luego, vos llegás a un año, pero es una sensación. Tenerlo, lo barbijo, porque hay gente que sí, lo necesita o sí cree, entonces siempre hay que tenerlo. Por eso, vuelvo a decir, es una sensación. Cuando entra y está ahí, hay que ponérselo, porque está para ponérselo y digo... Bueno, eso a mí me vino como anillo al dedo, porque yo toco la plata y ya, viste, me da ganas de lavarme las manos, pero vuelvo a repetir, es una neurosis que yo tengo desde siempre. Entonces, a mí no me costó nada el tema del alcohol. Ahora, lo del barbijo, sí, me cuesta una banda. Menos en invierno, menos ahora en invierno, que acá ahora empieza a hacer frío y por más que no nos obliguen a usar barbijo, nosotros nos vamos todo emponchados, porque hay que andar acá, gente en bolsón. No es como... Bueno, en Viedma también hace frío, pero es otro tipo de frío. Hace frío porque es otro frío y yo creo que también hasta es otro frío más grado, es húmedo, es un frío que lleva al... Sí, igual yo en Viedma andaba todo el año en moto, por ejemplo, y cuando me vine a vivir a bolsón, te acobarda. El frío de acá te acobarda, porque acá hay muchos grados bajo ceros y allá a la mañana un frío en la helada cuando te levantas escarchado. De hecho, cuando el viernes estuve en el lindo, a la noche... ¡Pah! ¡Pah! ¡Qué frío que hacía! Amaneció el piso partido de la helada. Creo que no me queda ninguna pregunta para hacerte, no sé si querés agregar algo más. Muy buena la charla, así de lo que siempre hablamos, más allá de la política, y eso después se va generando un vínculo, ¿viste? Se empieza así. Bueno, ahí... Ahí dice él. Hemos tenido buenos momentos, yo siempre, bueno, recuerdo de buenos momentos, que por las circunstancias, a veces no fue tan bueno, pero yo me acuerdo de estar ahí a la... o dos de la mañana esperando un camión para que traiga la leña. Claro, bueno, pero hoy son buenas anécdotas. Son buenas anécdotas. Yo estaba también ahí. Que laburamos y que... Cada uno en una actividad dentro de mis compañeros estaban con el tema de los merenderos, todo una... No, no, sí, sí, bueno. En la pandemia nos movimos todos. Yo trabajé mucho con Laura Rojas, que también... Todos laburamos un montón del Ejecutivo. Pero además es admirable. Estaba Agustín con el Codem, estaba Fabián a cargo. Bueno, un montón de cuestiones que hicieron también ver otras cuestiones. Otras realidades. Que haya... Bueno, a eso me refería... Nosotros, hay algo que mucha gente no entiende y cuando hablamos de que la economía venía golpeada y todo, nosotros, ya que mencionaste el jantavirus, veníamos arrastrando el problema del jantavirus que tuvo el Puyén con una desinformación total en los medios nacionales que era como que no vengan y... Y eso golpeó mucho el turismo, que es el motor de la economía local. Bueno, de hecho hicieron un periodista local... Sí, Adrián Moreno hizo un libro de cómo... De cómo nos golpea los medios de comunicación nacionales. Y eso veníamos arrastrando una crisis y de repente volvió... Bueno, de repente pasa lo del corona donde tuvimos una crisis ya mundial, pero Bolsón venía arrastrando una crisis. O sea, de verdad. Otra crisis. Y bueno, y ahora esta temporada fue bastante buena. Bueno, y ahora tenemos este invierno que vemos qué pasa con la segunda ola y tenemos que seguir... Tenemos que cuidarnos para que no afecte tanto... Sí, sí, y ver si podemos seguir generando turismo. Lo que tenemos que entender también es que el turismo, a veces tenemos esa... ese pensamiento... Digo yo, que creemos que se hace millonario el prestador solamente, ¿no? No, no, no. Miremos un segundo... Uno que... A ver, yo tengo... Un amigo directamente. Claro. Mis amigos... Tengo amigos que son constructores que están laburando en las cabañas para desarmarla. Cuando era remisero venía la temporada y sabía que iba a ser un manguito más y con temporada he pagado el alquiler todo el año, laburando. Pero incluso los empleados estatales, o sea, el cabañero tiene que pagar sus impuestos y si no labura van a ser menos impuestos. Toda la entrada va también a ir a pagar para el Estado. La plata que se mueve en bolsón durante el invierno es la que deja el turista en la temporada. Entonces, cuando hablamos de cuidado, no es que uno quiere cuidarse para que venga el turismo. Cuidémonos porque es todo. Sí, sí, sí. Es mucho... Por todo. Por todo. Y para que vengan los turistas también. Primero que nada, la salud. Y después, también el motor de la economía local. Es el turismo. Directa o indirectamente, todos vivimos del turismo. Jorge Abel Vallejo. Buenas, Tanaka. ¿Qué haces, Jorjito? Ariel Casado. Qué dupla. Ro Vergara. Frío eran los de antes. Ella vive... La del... Claro, la del chino. Los Vergara son los dueños, los gauchos dueños ahí del dedo gordo. Frío eran los de antes. Dice, sí, bueno, sí. Es verdad. Antes de que hubiera gas, yo me acuerdo cuando tenía 12 años y vivía acá, que no había gas. Era todo a leña. El invierno era totalmente distinto. En el pueblo nevaba todo el invierno. Patinábamos en la pileta, en el laguito artificial. Se congelaba una gapa de hielo así. Todos los muchachitos patinando. Era totalmente distinto. Sí, es verdad lo que dice Ro. Frío eran los de antes. Pero bueno, igual seguimos teniendo temperaturas bajo cero. No cae nieve por el efecto hibernadero que tenemos acá. No cae tan seguido. Mariana Castro, es Satanaquín. Filosofando. Eh, no sé si filosofando, pero intentando. Bueno, gracias gente por hacernos el aguante. Tampoco queremos cansarlos muchos. No sé cómo está saliendo el vivo porque la conexión a internet sigue siendo bastante floja. Pero de todas maneras estamos grabando para subirlo a YouTube luego. ¡Buena! ¡Me troca! Castillo, gracias por venir. No, gracias por... Gracias por expresarte. Y nada, espero que te hayas sentido como en casa. Sí, la verdad que, bueno, sí, más allá de que estábamos grabando uno, es como que normal te sentís así. Vos también siempre nos transmitís a tranquilidad de, bueno, estábamos charlando entre amigos. Es el leído. Por ahí, yo soy medio polémico en cosas que digo, pero bueno, son opiniones personales. Y como estamos en democracia, cada uno puede pensar como quiera. Nunca terminé de cerrar esta idea. ¿Por qué nos unimos? Yo no soy del mismo color político que ellos. En realidad no soy de ninguno, porque no estoy afiliado a ningún partido político. Mientras fui funcionario público trabajando para la policía, no podés tener filiaciones políticas. Y yo nunca me afilié a ningún partido. Pero cuando uno trabaja desde el amor, sabe que tenés que abrirte a todos. No puedo trabajar desde el odio para hacer algo y decir, lo hice yo y vos, que tenés que hacerlo, no lo hiciste. No estamos para eso. No. No estamos para eso. Bueno, pero hay gente que lo hace. No trabaja desde el amor, sino del odio. Y yo prefiero trabajar desde el amor. Desde el amor a la gente, desde el amor al prójimo. Ojo, no digo que sí o sí. Hace poco mi viejo inauguró un hogar para mujeres víctimas de violencia de género. Y lo hizo totalmente particular, solo. Hizo un campeonato de empanadas, juntaron anguitas, hablaron con inmobiliaria. O sea, hizo toda una movida y el chabón logró algo que hasta incluso para un municipio se le complica. Entonces, y no salió a criticar a nadie. Esa fue otra. No salió a darle con un caño que esto no se deja. Y diría, mirá, lo hice yo y vos no lo hiciste porque sos un gil. No, no es así. Creo que la historia no es así. Si vamos a hacer, tratemos de unir fuerzas y laburar todos y tirar para el mismo lado. Que fue lo que vi que hicieron en general de todos. Porque los concejales, tanto de la oposición como los que no eran de la oposición, trabajaron todos y tuvieron, o tuvimos obligadamente que tirar para el mismo lado para sobrevivir. Porque si no, no sobrevivíamos. Tenemos que seguir tirando todos para el mismo lado, creo, porque todos tenemos el mismo objetivo. Como decís vos, el objetivo es bien claro. Ayudar al prójimo, trabajar para Bolsón, para que crezca, para que el día de mañana podamos tener viviendas, para que el día de mañana la red de Gales lleve a todos los vecinos. Esto, bueno, no es una campaña a lo que voy, a lo que uno quiere, para lo que trabaja, ¿no? Es decir, tenés que laburar para eso, para lo que vos... Sí, sí, sí. Hay un objetivo muy claro que es el vecino. Claro. El amigo, todo, viste. Claro, para cómo es eso, porque el vecino es conocido. Y aparte, tus hijos, uno tiene que dejarle algo. Bueno, esa es la diferencia... No material, digo, sino como una huella. Una huella, algo que les toque seguir, viste, o que pasen el día de mañana y tengan la escuela bien. Mi viejo trabajó por esto, por lo menos para que tenga... Por él, o por algo, pero digo, sino que puedan ir a la escuela, esté pintada, que vayan a la gimnasia municipal, que practiquen un deporte, y que haya cosas para hacer, viste, que vayan a la plaza, a veces te... No, pero la plaza, pero la plaza la usamos todos, ¿entendés? La plaza la usamos todos. Sí, 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 igual yo critiqué mucho... Te voy a ser sincero, yo critiqué muchísimo el primer periodo del uno, lo critiqué, no yo, sino que fuimos muchos, los de los barrios, incluso, yo salí presidente del fuero de junta porque los barrios estábamos siendo muy relegados a lo que crecía el centro. Que no estaba mal, porque yo nunca dije, está mal que pongan bonita la plaza del centro. No, no estaba mal, lo que estaba mal era que estábamos los barrios relegados, que hoy, podemos decir que ya la plata está mejor repartida... Hay un proyecto, es un proyecto, se trabaja, se tiene que empezar por algo, aunque te lo critiquen, y vos tenés la idea fija de qué es lo que vos querés para Bolsón, cómo lo querés, y eso es lo que... Claro, bueno, y depende de la estrategia que tengas... También lo planteó muy bien el intendente cuando dijo, le toca a los barrios, pero no es porque no estaban, sino que estaban delegados de hace muchos años. No, sí, 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 por eso. Costaba mucho, vos tenés que empezar por algo, o si no nos quedamos puchitos, 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 fue a fondo ahí, ahora estábamos a fondo con los servicios en los barrios, que es la carta que yo tenía. Bueno, por eso, yo tal vez hubiera tenido otra estrategia y hubiera empezado al revés, quizás, pero bueno, en mi opinión, no digo que esté mal. Hay que estar trabajando unos momentos, se traje ahí y ver qué es también, cómo lo hace, porque todos decimos, es fácil, vamos a hacer esto ahí. Súper entendible, súper entendible. A ver, la municipalidad en sí, por eso que destaco mucho el trabajo de Bruno siempre porque gestiona, gestiona, no porque sea mi intendente para mí, sí, mi intendente y el intendente. Esa es de todo, o sea, yo lo puedo criticar, yo puedo putear, yo puedo no gustarme, me puedo enojar, pero eso no quiere decir que yo diga, no, a este hay que sacarlo, no, porque lo votaron y porque estamos en democracia y acompañarlo, empujarlo, tal lo que sea, pero es el intendente, lo que no está bien es que es por ahí el querer sacarlo, el querer sacarlo con violencia, porque eso me hace acordar, muchas veces criticamos que los milicos, los milicos esto, los milicos otro, y por ahí la misma gente que critica a los milicos tienen el mismo comportamiento, o sea, querés sacar a alguien por la fuerza. No es así, si estamos en democracia, llegaste por el voto popular, de última, a los cuatro años tenés otra vez la oportunidad de cambiar o no. Bueno, capaz que yo lo veo siempre muy firme a Bruno en todo, viste, y te da una seguridad y una tranquilidad para trabajar, viste, te deja trabajar tranquilo, vos cuando le presentás un proyecto o algo, siempre te acompaña, todo, y siempre lo veo muy firme, muy con la decisión de seguir a pleno, viste, con todo y a laburar a su manera. Bueno, listo, listo, no hablemos más porque no era la intención de hablar de eso. Pero bueno, pero eso. Pero sí, sí, se entiende porque además vos sos un concejal de su partido y por supuesto vas a tener una opinión totalmente favorable. Yo por ahí puedo diferir, vuelvo a repetir, no significa que no sea mi intendente porque sigue siendo mi intendente, y como decís vos, puedo criticar, me puedo enojar, pero tengo que acompañar, porque no puedo estar tirando para el otro lado. A veces, eso pasa muchas veces cuando tengo muchas, nosotros, bueno, cuando nos sentamos, atendemos gente, viste, a los vecinos, y escuchamos, y cuando, y tenés esa posibilidad de escuchar, y decir, viste, en vez de muchos que critican pero no te aportan nada, pero muchos que vienen con una inquietud, te terminan aportando para que vos logres un proyecto, muchas veces, porque vienen con alguna inquietud de un barrio, que vos también ni te habías imaginado, no te lo habías imaginado, y, ah, mirá, pero se puede encarar por acá, y muchas cosas, la gente a veces se encierra, no, de hecho nos ha pasado, hay proyectos que todavía tenemos ahí en el camino, como el tema de las máquinas del barrio, y todo, pero, bueno, son cosas que hay que pensarla y hacerla, porque, y eso, de sumar, del lado de sumar, de decir, ponerle, che, no lo podemos hacer con este fondo, pero, ¿por qué no? Hacen una venta de empanadas, capaz que sale, y lo hacemos, y sale. Venta de empanadas, estamos haciendo empanadas, nosotros para el, ¿para cuándo las empanadas? Para el domingo 23 de mayo, estamos haciendo empanadas para mueblar, amueblar el centro comunitario, ¿sí? El centro comunitario nuevo, 400 pesos la docena, paso el chivo, las pueden pedir acá al Facebook. Ese laburo también es importante destacar, que los vecinos de Bolsón tienen esa particularidad de, no sé, nada ha pasado en un equipo de fútbol que se lastima un compañero, y hacemos una venta, y ayudamos, no sé, se quema una casa, lamentablemente, y ayuda, te ayuda un poco en la municipalidad, te ayuda un poco, mucha solidaridad, mucha solidaridad en Bolsón, y eso hay que destacarlo siempre. Bueno, nosotros tenemos un grupo de, un saludo para los desarejados, tenemos un grupo de gente que sale a andar en bicicleta, que salimos a pasear, más que a entrenar, y también alguna carrerita, corremos, los que queremos, pero el tema es que ahora tenemos compañeras aisladas, y compañeros, y el resto del grupo por ahí los mima, en donde les llevo un helado, chocolate, qué sé yo, para, no las voy a nombrar porque capaz que no quieren que las nombre, que no sepan que están aisladas, pero se miman, se miman, y eso también es parte de la solidaridad. Y además es un grupo súper heterogéneo, hablando de Bolsón, que es un barrio grande, el grupo de los desarejados, es un grupo súper heterogéneo, y que también muestra un poco también la realidad de Bolsón, porque somos todos amigos y hay de distintas clases sociales, de distintos trabajos, de distintos, todo. Y eso es lindo de Bolsón. Que somos todos iguales. A diferencia, porque eso, quería terminar con esto, me decían los muchachos de Taxistas del Movimiento, que los concejales en Bierman no te dan entrevistas, y si te dan, te dan, hay una concejal que sigue, Cuyumilla, creo, también de barrio, que esa sí te da, no tiene drama en poner la cara, pero hay muchos que no te dan la cara. ¿Por qué no dan la cara? Depende de cada uno. No, depende de cada uno. La gente que tiene, capaz en las ciudades son más complicados, pero bueno. Por ahí tenés más cosas que te pueden criticar o que te pueden atacar, entonces es una defensa, por ahí es una defensa. No doy entrevistas porque no quiero que me pregunten tal cosa. A veces te duele cuando te critican porque nadie sabe el esfuerzo que hace uno tampoco, ¿viste? Pero acá es distinto, Lucas. Sí, acá pasa en todos lados, ¿viste? Sí, pero es otra realidad. Te critican y decís, puto. La dieta de un concejal de Bierman no es la dieta de un concejal de acá, por ejemplo. Pero acá uno. Y son, yo lo puedo decir, no digo todos, repito, rescateo una recién, no los conozco a todos, pero la mayoría son hijos de, y son todos culos con arandela, entonces es medio que, como que se piensan que están en otro nivel, por eso yo te decía que quería mostrar la realidad de Bolsón, de que un concejal estaba con la motosierra al lado nuestro, laburando, cargando leña, y bueno. Y eso en otras ciudades más grandes por ahí no lo vas a ver. Nada, eso era algo para que, para mis amigos de Taxistas del Movimiento, de Bienmar. Bueno gente, querés cerrar con algo, yo me voy despidiendo, agradeciendo la presencia acá de Luquitas y prometo que están todos invitados, el que quiera aparecer en los vivos de Tanaka, no hay drama, tiene que avisarme nada más y arreglamos el día y la hora. No, bueno, gracias por la invitación, está muy bueno, así que poder contarle a la gente también en qué anda uno a ese, porque no hago mucha prensa por lo general, pero porque no me den los tiempos, o porque hay otros temas que son más importantes, capaz para la prensa que no te los cubren, o... Te quedó doliendo lo de las andas, lo de que los concejales nos daban entrevistas, ya... No, no, eso va, depende de cada consejo deliberante, no es por defender a algún compañero ni nada, pero digo, por ejemplo acá yo lo veo, los chicos tienen todo el día y están ahí... No, no, justamente, pero acá lo vemos, porque... Acá estamos todo el día... Pero acá los concejales pueden caminar en la calle, yo te puedo asegurar que incluso el gobernador, yo lo vi cuando era pibe, el gobernador caminando y estaba la gente de vialidad, que lo atacó, lo escupieron, le metieron un dedo en el ano cuando estábamos a Chessy. Muy feo. Entonces, a veces, no es que tenés una agenda muy ocupada, sino que sos muy zamputa y no te da la cara para salir a la calle, porque salís a la calle y te pegan. No, acá uno sale todo el día así... No, sí, pero porque tenés la conciencia tranquila, si no hay conciencia tranquila no se puede... A veces es como que está muy mal visto el político en sí, viste, con tantas cosas que han pasado y uno entiende a la gente. A uno lo que más te duele es cuando te critican a veces y no saben por lo que uno pasa, vos sabes que tienes familia, hijos... No, pero nos pasa todo, a mí me viven criticando y yo ni siquiera tengo sueldo, y bueno, me la banco, pero si vos haces, vas a ser criticado. Sí, sí. El tema es cuando no haces. Cuando no haces, te van a criticar también, pero con razón. Claro, claro. Así es, sí. Y generalmente la gente que critica es la que no hace. Sí, o algunos muchas veces te critican o también porque quieren ser y no llegaron y dicen, ¿cómo llegó este, viste? Porque muchas veces, lo primero que hacen... ¿Cómo llegó este pibito de barrio? Claro, claro, ¿no? Viste, pero te hacen, como que se quieren hacer sentir menos. Viste, y llegué porque, sí, porque tengo la capacidad también para llegar y para estar, porque si no, el primer año cuando te toca la pandemia, te vas. Sí, claro. Porque con todo lo que pasamos, todos mis compañeros, yo digo, esto es un equipazo. No, no, lo que tengo que rescatar era que los teléfonos, de todos, porque el mío como presidente del foro también, estaban todos los teléfonos al rojo vivo, al rojo vivo. Era respuesta de acá, respuesta de allá, y sigue siendo así. Sabemos que viene un invierno, que nunca sabemos lo que nos puede pasar. Ojalá no nos pase nada y no nos va a pasar nada, le vamos a poner el pie a todo. No va a pasar nada. Mejor que el año pasado, por lo menos, seguro. Pero sabemos que viene un invierno y que tenemos que estar al pie del cañón para la gente, para todo lo que sea, si te tenés que ir a laburar a desarrollo dos días, te va a ir a laburar, si tenés que ir allá va a ir. Que la gente sepa que cuenta con los concejales y que las juntas vecinales sepan de que acá hay una herramienta, una herramienta más para utilizar, para llegar a concretar los objetivos que tengamos cada uno. Con respecto a la junta, bueno, no pude lograr hacer el trabajo que tenía ganas de hacer, porque justamente pasó esto, no pudimos lograr elecciones. Recién ahora estamos empezando de nuevo a laburar, a tener, bueno, con Rosa viendo a quién, a cómo podemos hacer para llamar primero, que no sea un lugar donde se junte mucha gente, que el espacio esté apto para lograr una elección tranquila. En este contexto no está fácil. No está fácil, hay muchas ganas de los vecinos, porque tanto de barrio Arroyane, de barrio Los Cipreses, barrio Los Álamos, barrio Esperanza, que... Uy, tengo que contestar, cuando iba subiendo la montaña me escribieron de una junta promotora. Entonces, hay mucho para hacer, mucho para trabajar. Yo creo que este año vamos a empezar, ya empezamos, así que ya para la próxima sesión vamos a tratar de presentar la primera resolución de elecciones. Entonces, va a ser atípico un año, tuvimos un año atípico el año pasado, este año empezó igual, cuando ya veíamos que íbamos a arrancar, arranca la segunda ola y te frena un poco, porque acá, yo lo que más quiero es que los vecinos tengan la representación a través de la junta vecinal, pero tampoco quiero exponer a un grupo de vecinos a salir a hacer un censo o a hacer un movimiento que no está de acuerdo. Porque hay, lo que estás sacando a la cuenta vos es un tipo algo de costo-beneficio, porque en realidad entendimos que las juntas vecinales eran una herramienta valedera y útil somos, porque se quedó demostrado en esta pandemia, que trabajamos todos codo a codo, te acuerdas que la junta vecinal de Esperanza, que le tocaba venir a Char, y después la junta vecinal de acá, y la del terminal, y nos íbamos intercalando, todos participamos y todos los merenderos y los comedores que lamentablemente se abren porque uno, que no es que querés abrir merenderos, sino que, claro. Cuando te dicen, viste, qué buen laburo, y te da una tristeza que haya un comedor o un merendero, porque vos sabés que van ahí porque no hay en la casa. Es decir, como que sí respeto todas las políticas que hay de los merenderos, pero a mí me gustaría que la gente coma en su casa, todo el día. Eso es lo que tenemos que todos tratar de hacer, de que la gente coma en su casa, porque se pierde la familia. Yo lo viví en mi casa, cuando era chico, que por ejemplo, la hora de la cena, que era la hora donde todos nos juntábamos, con el tiempo que pasó eso, en 2000, 99, 98, se empezó a perder eso, porque, no, ya comí, no, 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 fuimos al merendero, fuimos a buscar esto, está esto, viste, y como que empieza a haber ese problema, viste, en la casa donde ya el momento de unión de la familia es la mesa, viste, donde estamos todos, y se pierde. Sí, por lo menos antes se tiraba eso. Es decir, podemos laburar, podemos tener un merenderos, comedores, pero no es una política que todos queremos, ¿no? Todos queremos que no vayan a la casa, no es lo ideal. Así que, por eso hay un montón de programas que veo, como la tarjeta alimentar, que mucha, escucha gente que te critica la Asignación Universal por viejo, escucha gente que las critica, porque, por lo general, el que más la critica es el que nunca la necesitó, o el que nunca, o el que no sabe qué hace, y a esa gente con la tarjeta alimentar no puede comprar ni bebidas alcohólicas, pero ponele que así puedan, perdón, ponele que así puedan, pero vos te ponés a sacar la cuenta de lo que te dan, o sea, de la guita que te dan, y vos no vivís con esa plata, o sea, ya han quejado de, porque le daban 10 lucas, ponele, yo con 10 lucas no como siquiera, yo solo, pero era un refuerzo importante por 15, 20 lucas en comida, ¿cómo hago con una tarjetita de 10 lucas y con 2 muchachitos, 3? Son motores de la economía que también, que son estrategias económicas también, que la plata empieza a circular, conteniendo esos compras, y activan la microeconomía, la mini economía, pero creo que el trabajo, el trabajo dignifica, pero también hemos perdido mucho la cultura del trabajo, y justamente por esta cuestión de, de un mal asistencialismo, no digo que esté mal, no digo que esté mal ciertas cosas, yo creo que para algunas políticas, no estamos preparados como sociedad, exactamente, ese es el problema, porque está bárbara, está bárbara el sentido de que te ayuden a una madre soltera, de que ayuden a una madre de 7 hijos, medio estinosa este tema, no, no, pero claro, pero a lo que voy es que, tenemos que aprender a usarlos, de la mejor manera, si, lo bueno es como decís vos, no deberían existir comedores, no debería existir tarjeta alimentar, no debería existir, deberíamos tener todo, en un país que se produce alimento, para 300 millones de personas, ahora antes era para 400, 300 millones de personas, no podemos tener gente con hambre, algo está funcionando mal, pero bueno, tema para otro día, gracias Castillitos por venir, y nada, nos vamos despidiendo gente, gracias por estar, gracias por escucharnos.